Quinto Domingo en honor a San José El dolor en su afán de educar y servir al Hijo del Altísimo Especialmente en el viaje a Egipto La alegría al tener siempre con él a Dios mismo Y viendo la caída de los ídolos de Egipto O custodio vigilante, familiar íntimo del Hijo de Dios Hecho hombre, glorioso San José Cuánto sufriste teniendo que alimentar y servir al Hijo del Altísimo Particularmente en tu huida a Egipto Pero cuán grande fue también tu alegría Teniendo siempre contigo al mismo Dios Y viendo derribados los ídolos de Egipto Por este dolor y este gozo Alcánzanos a alejar para siempre de nosotros Al tirano infernal Sobre todo huyendo de las ocasiones peligrosas Y derribar de nuestro corazón todo ídolo de afecto terreno Para que, ocupados en servir a Jesús y María Vivamos tan solo para ellos Y muramos gozosos en su amor Se reza Padre nuestro Ave María y Gloria Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Apóstoles de su amor Amén 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 Amén